Preposiciones de lugar. Vamos a empezar con IN, ON. ¿Qué diferencia hay entre IN y ON? IN es encima. No, no. IN es dentro. IN es sobre. De modo que yo puedo meter esto, el P en este, lo meto dentro del cajón. Si yo cojo el P en este y esto es el cajón, lo meto dentro. Está dentro del cajón. IN. Ahora, ON es sobre. Yo no lo puedo poner sobre el cajón. Lo puedo poner sobre la mesa. ON the table. Entonces, cuando algo está ahí, está ON the table, está ON the book. Para que esté dentro, tiene que ser una... ¿Puedo meter algo IN the table? ¿Eh? Sí. Porque hay mesas que tienen cajoncito, que lo abres y sacas la botella de whisky. Ahí está. Tiene ahí la botella de whisky y todo IN the table. Pero lo normal es que las cosas estén ON the table. ON the table. Ahora, ¿qué diferencia hay entre... ANDA? No me seáis catetos y digáis UNDER, UNDER. Yo no. ANDA. ANDA es debajo. IN ON. Si se me cae el boli. A ver. ¡Uy! Se me ha caído. ¿Dónde está el pen? UNDER the table, ON the floor. UNDER the floor, sobre el suelo. Y está UNDER the table. ¿Y el printer? ¿Dónde está el printer? NEXT TO THE PRINTER. No. The printer. ¿Dónde está el printer? UNDER the table. UNDER the table. ¡Oh, sí! ¡Muy bien! UNDER. BEHIND. No seáis catetos y decís BEHIN. BEHIN no. BEHIND. Yo lo que hago es escribir la palabra como se pronuncia. BEHIND. BEHIND. ANDA. ANDA. ¿Es que se dice así? ANDA. BEHIND. BEHIND. DEHIND. 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 Uy. BEHIND. ¿Qué significa BEHIND? AL LADO. DETRAS DE. ONE MOMENT, NAIRA. ¿Qué vamos a hacer? ONE MOMENT. ONE MOMENT, PLEASE. A ver. ¿Quién quiere salir en el vídeo? YO. POR NEOS quiere salir. ¿Nadie quiere salir? Bueno. NO VIDEOS. BEHIND. IMAGINAROS. NO, NO. Tiene que salir entero. NO SALE. NO. 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 EL ROTU. ¿VALE? SI LO PONGO AQUÍ DETRÁS. IT'S BEHIND ME. BEHIND. DETRÁS DE. ONE MOMENT, PLEASE. ONE MOMENT, PLEASE. ONE MOMENT. NO. BEHIND ES DETRÁS DE. ES QUE NECESITO A ALGUIEN. IN FRONT OF. IN FRONT OF ES UN FALSE FRIEND. ¿OK? ¿QUÉ ES UN FALSE FRIEND? NO. NO SIGNIFICA ESO. POR ESO ES UN FALSE FRIEND. PORQUE NO SIGNIFICA COMO SE TRADUCE. IN FRONT OF ES DELANTE DE. JOSÉ. JOSÉ. THE PEN IS IN FRONT OF ME. DELANTE MÍA. SI ESTO FUER UNA COLA, ESTA PERSONA VA DELANTE MÍA Y ESTA VA BEHIND. IN FRONT OF. PERO NO SIGNIFICA QUE ESTE EN FRONTE MÍA. DE HECHO ESTÁ PARA ATRÁS. PERO VA DELANTE MÍA. IN FRONT OF ES DELANTE. Y NEXT TO. AL LADO DE. MI AMIGO EL ROTULADOR IS NEXT TO MÍ. A MI LADO. NEXT TO MÍ. NEXT TO MÍ. SAQUE TO MÍ. IN FRONT OF ME. BEHIND MÍ. ARA ESTÁ BEHIND MÍ. ¿Eh? BETWEEN ES CUANDO HAY OTRA COSTA. ENTONCES ES. IN FRONT OF. DELANTE MÍA. BEHIND. UNDER. OSTILLA. LO TENGO QUE PIZAR PARA QUE ESTÉ UNDER. NEXT TO. UH, PODEMOS HAY UNA CANCION. NEXT TO. ON. ESPÉRATE, ESPÉRATE, ESPÉRATE. ON. ESPÉRATE, QUE NO SE VE. BUENO, ON. ASÍ HAGUANTADO. E IN. ¿CÓMO, COMO, COMO PONGO ESTO DENTRO DE MÍ? MÉTALO EN EL OBLIGO. NO ME CABES. PON LA OREJA TAMPOCO. PON LA NARÍ. IN, NO. SE HA QUITADO. IN, SÓLO HAY UNA MANERA. AHORA MISMO. ¿Vale? VAMOS A HACER UNA CANCIÓN. TOMA LOS DEBERES. ESTOY GRABANDO. TE CALLAS, POR FAVOR. VAMOS A VER. VAMOS A HACER UNA CANCIÓN. IN, FRON. NO SE ESCUCHO CANTAR. IN, FRON, BEHIND. IN, FRON, BEHIND. IN, FRON, BEHIND. IN, NEXT TO, NEXT TO, IN, FRON, BEHIND. NEXT TO, NEXT TO, IN, FRON, BEHIND. ON, EN, IN. VENGA, VAMOS A HACER. NEXT TO, NEXT TO, IN, FRON, BEHIND. ON, EN, IN. VAS A HACER. IN, UN DISCALSO. NEXT TO, NEXT TO, IN, FRON, BEHIND. ON, EN, IN. NEXT TO, NEXT TO, IN, FRON, BEHIND. ¿Cómo era el otro? ON, EN, IN. NEXT TO, NEXT TO, IN, FRON, BEHIND. ON, EN, IN. Ya está.